Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana, de nuevo estoy aquí con otro nuevo vídeo. Eso sí, os aviso que para vuestra tranquilidad de no tenerme que ver todos los días, es el último vídeo de esta semana, por supuesto, de esta semana el último vídeo. Bueno, traigo de nuevo hoy, como habéis visto en el título, un super vídeo con liquidaciones a 10 euros, descuentazos de Belafry, de tendas, mogollón de conjuntos jersey, bueno, de todo, con superprecio, así que avisados que dais. El sistema de compra para este tipo de vídeos de liquidaciones de 10 euros, muy fácil. Yo voy enseñando las prendas, le hacéis capturitas, me lo enviáis por WhatsApp, yo os confirmo y os doy el ok de lo que tengamos en el store, y a través de mi zoom o transferencia podéis hacer la compra en el momento para que podamos guardaros esa prenda para nosotros. Así que nada, lo dicho, si queréis también tenéis en la web un artículo que se llama Black Friday 10 euros, que lo vais a encontrar aquí abajito, donde podéis seleccionar los previos conversación conmigo para yo confirmaros que hay esto, y podéis hacer la compra a través de la web que tenéis tarjeta y Paypal. Si no, pues por mi zoom o transferencia y listo. Bueno, pues voy a empezar porque si no se lo hace muy largo porque traigo un montonazo de cosas. Lo primero que les enseño, me los tomo por aquí, para que no se caigan, tengo dos pantaloncitos pitillos, voy a abrir uno para que lo veáis. Pantalón pitillos, push-up, reductor, maravillosísimo que son estos pantalones, color blanco, talle alto, preciosísimo que quedan, y hay una cuarenta y dos, y una, uff, que lo tiró, treinta y ocho, ¿vale? A diez euros cada uno, una cuarenta y dos y una treinta y ocho. Eso por ahí que lo tenía ahí el tengrenm y se iba a caer todo. Por aquí, mirad el pedazo de jersey que os traigo, cuellecito, con los bolsillitos, en color verde agua, diez euros. Por aquí aparece también este jerseycito, este es de cuello vuelto, de canalé, precioso, en celestito, súper abrigadito, diez euros. Bueno, todo esto, si no os voy diciendo, bueno, os lo voy diciendo mejor, estos dos jerseys, por ejemplo, son talla única y dan talla hasta de XL. Por aquí aparece este súper jersey, veis, súper suavito, con este doble volantito abajo, talla única, hasta doble XL, diez euros. Por aquí, mirad el pedazo de kimono, terciopelo, en color burdeo, precioso, largo, para ahora, para estas fiestas que vienen, talla única, da hasta QL y diez euros. ¿Qué más, qué más? Por aquí este petito precioso, elástico, en este cuadro príncipe de Gales, súper bonito, se queda en diez euros también, talla única, este da talla hasta L. Por aquí, este jerseycito precioso, con este cuello en blanco, con el lacito, con el puño camisero también, diez euros, este se queda, o sea, de la talla hasta, esta ya única y de la talla hasta L. Por aquí, mirad, este es el seicito precioso, con la cremallera aquí, y lleva en el puño estas perlitas, y en la parte de abajo, esta ya única, da talla hasta QL, y se queda en diez euros también. Bueno, yo sé para qué digo el precio, si ya sabéis que todo el vídeo te digo, pero bueno, por si acaso. Blazer, preciosísima, en color camisero, a ver, la estoy poniendo, la pobre, parece que la han colgado, que la han tirado en quinto piso. Forradita entera por dentro, con los puños remangaditos, esta es talla única, oversize, da talla hasta QL, diez euros en color camisero. Bueno, mirad, este es el seicito, qué bonito, entero de ochito, bueno, no os podéis imaginar lo suavísimo que es, súper, 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 suave, diez euros, este de talla hasta XL. Por aquí, otro es el seicito, en celeste, mirad, qué bonito, de estos que quedan caíditos, precioso, lleva, como veis, en la manguita, como un, a ver si lo pongo así, ahí se ve bien, como un volantito, precioso, oversize, talla única, hasta XL, en celeste. Mirad, este, bueno, este yo me lo pondría de vestidito, precioso, con, con, lo diré, yo es que creo que llevo tantos vídeos grabados esta semana, que ya es que estoy hasta sin palabras. Con media oscuridad de vestido, este he ido así de felpita, como sudadera, pero también lo podemos usar con los leggings, como sudadera. Eh, talla hasta XL, y diez euros. Aquí, este conjuntito, jerseycito, con pantalón de punto, talla única, la talla hasta XL, diez euros, el conjunto completo. Se me ha ido la pinza tu parte. Bueno, mirad que os enseño ahora estas prendas de, 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 fiesta, precioso este vestido, con los cascos frunciditos aquí en el ladito, eh, cruzaditos, súper, súper bonito, diez euros. Aprovechando para hacer colección de navidad, con descuento, mucho mejor. Por aquí también, este otro vestidito negro, con un poquito de brillo y precioso, con los cordoncitos aquí para regularlo un poquito más largo o más cortito, queda por las rodillitas, diez euros. Como siempre os digo en este tipo de vídeos, todo lo que os estoy enseñando es nuestro de colección, y lo tenéis todo en la web. Bueno, jerseycito negro, fruncidito aquí, precioso, que se puede poner un poquito más largo o más cortito con la puerdita, diez euros, talla única, hasta XL, en color negro. Por aquí os saco este precioso abriguito, mirad el tejidito que tiene, con el bolsito, este de hace un par de semanas o tres, y nos queda este, ¿veis? Y lo ponemos también a diez euros, talla hasta XL. Mirad, otro modelito para esta navidad, preciosísimo, en terciopelo, cogidito aquí en el hache, favorece mucho porque se queda así fruncidito, menos pegadito, color azul marino, talla hasta XL, diez euros. Por aquí, ¡uh! Por aquí, se va a Madrid, como diría mi madre. No te caigas, hombre, no te caigas. Ay. Mirad, este otro vestidito, preciosísimo. Súper bonito. Todo entero de ochitos, color beige. Precioso, de estos que quedan pegaditos pero no en espeso. Súper bonito, diez euros, talla única, esta es la talla hasta L aproximadamente. Mirad que es el seisito más bonito os traigo. El seisito en color crema, de piquito, con esos bolsillos, diez euros. Madre mía, de mi vida. Bueno, el seisito tenéis para, vamos, haceros el armario para todo el invierno. Este es el seisito también, el celeste, con el corazón en beige, preciosísimo. Diez euros, la talla hasta XL. Por aquí aparece este chaleco. Este es como el que os enseñaba ayer, en color grisecito, pues este en color beige. Talla única, la talla hasta XL, y diez euros. Por aquí aparece esta blazer preciosa, negra, forradita, con el cuello de solapa en moqui. Este creo que es talla única. Mentira, talla M. ¿Vale? Una talla M, diez euros. Súper bonita ahora para esta fecha. Mirad, este otro es el seisito que os traigo de piquito. Tiene un poquito así como de brillo y el hilo en el pico. Preciosísimo, color beige, talla única, hasta XL, y diez euros también. Por aquí aparece este preciosísimo vestido camisero. Monísimo, este vestido queda impresionante, lo tenéis también en la web. Entra botonadito con el cinturón para froncir la cintura. Con la manguita así, tipo camisera. Precioso, es un color entre caldera y camel, súper bonito. Diez euros, la talla hasta XL. Otro es el seisito precioso de pico. Mirad el tejidito, color coral, talla hasta XL. Por aquí aparece un chalequito en color negro. Estos chalequitos están ponibles, de punto, con los bolsillitos abiertos para llevar como queráis. Por ejemplo, yo he puesto el revécon ahora, pues en lugar del revécon encima del seisito este, queda ideal. Talla única, esta talla es Fidelia. Por aquí aparece este pantaloncito precioso. Este pantalon queda impresionante, un poquito croc. Y este es talla. Os lo digo ahora mismo cuando pueda coger la etiqueta. Talla M, color beige, abotonadito con los bolsillos estos de los motos a los lados. Queda espectacular. Talla M, diez euros. Por aquí aparece, este es el seisito oversize, chulísimo, en celeste, diez euros. Esta es la talla hasta XXL. Y por último, pero no menos importante, este conjuntazo de puntos. Viene la Rebeca con el lacito para ponerlo cruzadito y el pantalón a juego precioso. Este conjunto es de un punto espectacular que yo creo que rondaba los cuarenta euros. Y nos queda esta unidad, diez euros, chicas. Talla única hasta XL. Así que bueno, no me digáis que no es impresionante el perchero que os traigo. Último vídeo de liquidación de Black Friday, espero que os haya gustado muchísimo. Bueno, sé que os ha gustado porque me había escrito, porque había arrasado con todos los que os he enseñado. Os encantó el vídeo de novedades de ayer, que por cierto, voy vestida yo del vídeo de novedades. El jerseycito con los volantitos, que mirad que mono queda. Lo he combinado de otra forma. El pantalón que estoy enamorada de él y que me pienso poner un montón. Y el Rebecón encima, que mirad que chulo queda, con el pantaloncito y este jersey debajo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Ya os debo tranquila esta semana, os lo prometo. Bueno, el domingo habrá vídeo, pero de los que yo subo a YouTube, no de la tienda. Y deciros que, lo he dicho que me he quedado en el WhatsApp, escribiendo, o sea, me he quedado atrás en el WhatsApp para contestaros. Y os iba a decir algo y se me ha ido. Ah, bueno, pues eso, que ya nos vemos en... Ah, sí, sí, importante. Recuerda que las novedades tanto del vídeo de ayer, miércoles, como del miércoles pasado, que ya empezamos con rebajas y con descuentos de Black Friday, estarán activos esos precios hasta el domingo por la noche. El domingo por la noche se acaba el Black Friday y volverán a su precio normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, la rebeca de plumitas del vídeo de ayer, que voló en camel y en negra, en blanca si nos queda, la hemos lanzado en preventa, porque nos llega en un par de semanas más o menos, y entonces os saldrán todas. Pero, ¿qué quiere decir? Que si hacéis la compra o la precompra a partir del domingo, estará ya en su precio normal. Si la queréis coger en su precio de descuento, que por eso hemos lanzado la preventa, la podéis hacer hasta el domingo por la noche o de cualquiera de las otras prendas que hemos subido de novedad. Pero es importante, hasta el domingo por la noche están los descuentos y ya el lunes, bueno, el domingo a las doce, estarán a sus precios normales, ya sin descuento Black Friday. Así que nada, he explicado que he dicho que era, cualquier duda de todas formas, estoy en el WhatsApp. Os mando un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.